Ahora, vámonos a otro chisme porque resulta que la próxima semana del 5 de abril en adelante, del lunes a viernes, se va a transmitir una entrevista que ya se está promocionando muy fuerte de Frida Sofía en de primera mano con Gustavo Adolfo Infante. Ya ves que ellos tuvieron diferencias, ¿no? Tuvieron diferencias, no recuerdo muy bien, la verdad, en qué momento, o sea, cuál fue exactamente lo que detonó que Frida explotara en su momento contra Gustavo. Le decía cosas espantosas en las redes. La verdad es que ella cuando se enoja se pone brava, ¿no? Y entonces, en el caso de esta relación de prensa y famosa, porque al final de cuentas ya es una figura pública, pues ha habido como sus momentos buenos y malos, ¿no? Pero más que malos. Total de que hubo reconciliación, o sea, se empezaron a llevar mejor. De hecho, cuando Gustavo va con el escorpión al volante, le dijo, ¿no? Le dijo, yo ya me estoy llevando bien con Frida. Y luego salieron los de Chisme No Like y dijeron, es un mentiroso, mentiroso, charlatán, no es cierto, Frida lo odia. Eso dijeron ellos. Y yo tomala, papá, que resulta que la entrevista y la entrevista va a salir justamente, la plática va a salir la próxima semana de lunes a viernes. Y el sábado de la otra semana va a ser el programa completo del minuto que cambió mi destino. Ahora te voy a contar algo, producer. La entrevista dicen... Que está fuerte. Que van a saltar pelos. Que está... De todas las entrevistas que ha hecho y que ha dado Frida Sofía, esta entrevista en particular... O sea, le va a sacar más cosas a Alejandra. Creo que sí. Oye, y la reconciliación ya valió entonces. Pues no sé. Pero que es una entrevista cañona, ¿eh? Cañona, cañona, cañona. Doña Silvia está feliz con la... Ahorita en la mañana la estaba viendo en hoy. Bueno, no me acuerdo en cuál. Sí. Feliz, feliz. Casi llora la señora porque... Ay, doña Silvia. Se reconciliaron. Y luego quedó, bueno, que este Enrique Guzmán, el día es que lloró porque no le pusieron la segunda, pues me hubiera dicho, dices... Tiene como influencias ahí. Pues mira, en el promocional vemos que Frida cuenta que su... Creo que dice que su papá y que Enrique Guzmán, los dos con pistola. Eso no lo sabíamos. Que los dos con pistola como que se atacaban o algo así. Es que solamente son pequeños avances, pero según lo mejor no está en los promocionales. Entonces, quiere decir que la próxima semana lo que diga Frida Sofía de primera mano nos va a dar muchísimo material. Vamos a tener mucho que comentar. Porque no lo subieron esta semana que no hay tanta información. ¿Cómo estamos rascando de la información? Es Semana Santa. Es Semana Santa y dijeron hasta la próxima. Aguantemos porque hay quien está de vacaciones, ¿no? Y pues la mandaron hasta la próxima semana, fíjate. Pero de que va a estar candente, va a estar candente. Va a ser... Van a ir pequeñas partes en lunes, martes, miércoles, hasta el viernes. Y luego ya completa, sin edición, en el minuto que cambió mi destino. Ahí vamos a estar al pendiente. Pero a ver, una de las cosas que en el promocional sí se ve es que ella va a contar lo que pasó en el bautizo, en su bautizo. Hace algunos años cuando la bautizaron y su madrina... Claro, del chisme. Y su madrina fue la doña... Doña María Félix. María Félix. Y entonces, en la entrevista, ella va a contar justamente el desprecio que le hizo María Félix a Silvia Pinal. Mira, aquí las estamos viendo muy hermosas, las dos, en la época de oro. Posterior a eso, primero hay que contarlo. Hubo un desprecio previo. Enrique Álvarez Félix se llevaba muy bien con Silvia Pinal. Y entonces un día le dice, ven, te voy a armar una fiestecita aquí en mi casa y aquí vienes y que no sé qué. Entonces llega la doña y Silvia Pinal dice, en una entrevista hace algunos años, pues que se quedó... Lea, se quedó boba cuando la vio. O sea... De lo bonita que estaba, seguramente. Claro, veía... Y es que es lo que representaba en ese momento María Félix, ¿no? Y es que en una entrevista con Adela Micha, Silvia Pinal dice, es que María le dice, pero tú también eres muy bonita, Silvia. No, pero María se nos llevaba de calle a todas. Qué bonita declaración de doña Silvia. Porque no cualquier mujer dice eso, ¿eh? No, no. Entonces que se le quedaba viendo y que entonces la doña se enojó y que volteó y le dijo, ay, pues ya me ha visto demasiado usted, así que, órale, ahuecando. Ay, qué sangrón a la doña. Y que la corrió bien. Pues acostumbrada a que la mire todo el mundo. Pues es que hay que decirlo, la doña era una arpía. Pues era una... Sí, era bien. Era muy bitch. Era muy bitch. Sí, sí, cómo no. Sí, sí. Por algo tiene forma, ¿no? Esa fue la primera anécdota. Pero la que va a contar Frida es la que ya también sabíamos de que cuando iba a hacer el bautizo, su madrina, la doña, dijo, sí, pero que no entre la abuela. Eso también lo contó Silvia Pinal. Que no entre la abuela materna. Lo contó Lápida. Ajá. O sea, lo que hizo la doña fue que la abuela materna no estuvo presente en el bautizo. Luego en la fiesta sí, pero en el bautizo. En el donde le echaron el abuelo. Ah, hasta el padrecito. No. Ahí no. Pues muy mal por la doña, pero peor y pésimo por Alejandra Guzmán. Obvio. Será muy la doña, pero pues a mi mamá me la respetas, ¿no? Exactamente. O no hay bautizo. Oye, pues es la abuela materna, no era cualquier invitada, ¿no? Pues sí. Ahora la doña, mira, la doña qué majadera y qué pelada, porque la corrió de una casa que no era de ella, era el departamento del hijo, de Enrique Álvarez Félix, y luego la corrió de una iglesia, ¿no? Entonces también es como... Era bien patana la doña. Sí, 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 la verdad. Hay que decir las cosas por su nombre, ya a lo mejor ya está este tres metros bajo tierra, porque se andan allá abajo, pero pues de que era, era, ¿no? Ay, que me encanta, por cierto, si no lo han visto en el podcast de Horacio Villalobos, cuando bajan al averno, justamente allá, allá, allá abajito, se topan a la doña en cada programa. No es la roña. No, es la doña. ¿Y quién le ha visto? Doña Nini. La doña Nini. Ah, la maní, ¿o quién la hace? No, es esta, la supermana. La supermana. La supermana. Entonces allá se la topan y dice unas barbaridades. No sabes. Por ejemplo, cuando ve a... Bueno, se supone que ve a este, a la maní, y le dice, ¿y este mujerujo quién es? No, es divertidísimo. Escuchen parándula 021, está muy bueno. Y, pues, la doña sí fue tremenda, ¿eh? Fue tremenda. Que estaba yo viendo el otro día, hablando de eso, ya que andamos ahorita encarrilados, estaba viendo de la doña el otro día un video de Marta de Baile. Sí. Donde, perdón, un, este escritor y un historiador estaba hablando cosas inéditas de la doña y, por ejemplo, comentaba que en algún momento un día se encontró a su hijo Enrique Álvarez Félix con vestido y todo. En taconado. En taconado. Y con vestido y todo. El, el buen Enrique Álvarez Félix estaba chiquillo. No, no, o sea, era un niño. Y que entonces que la doña lo ha golpeado de forma tan salvaje, según cuentan, que, que fue horrible. Y que provocó que Agustín Lara fuera con el presidente en turno y mejor Agustín Lara le dijera, por favor, saquemos a este, a este niño de, de México, porque la mamá lo puede matar. Ah, sí. Pues sí, que tuviera una relación muy tóxica también, madre e hijo, ¿no? Porque había homofobia. Pero aparte, la doña venía con una historia muy turbia también alrededor de ella. Exacto. Exacto. Entonces venía como con unas cosas ahí y, 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 ocurre esto con Enrique y eso está en un libro, ¿eh? No lo estoy inventando yo. En muchos, en muchos libros. Sí, 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 yo no me lo estoy inventando. Imagínate la biografía de la doña bien hecha. Bien hecha. No por Televisa. No a modo. No. No a modo. Bien hecha, pero sabes que aparte yo sí creo producir que estas bioseries tendrían que estar asesoradas hasta con psicólogos. Es decir, el psicólogo y todo y muchos especialistas en la mente, en la mente, analizar al personaje de pe a pa y que te den una radiografía de cuáles eran sus defectos, qué tan narcisista era, ¿no? O sea, hay tantas cuestiones importantes y siempre como que todas estas bioseries tocan a los personajes muy por encimita, ¿no? Muy por lo que, muy por lo que nadie se va a incomodar. Ojalá y la de la doña fuera mucho más allá. Ojalá. Sabemos 2000, dice Lourdes Morales, ¿qué más? Vamos a saludar a nuestros amigos del canal farandulero, por supuesto, pero antes, ¿qué tal si dedito arriba? Tenemos 262 likes en nuestro canal en vivo y 155 en nuestro canal farandulero. Venga, venga, venga. Queremos dedito en el buen sentido. Elidet Macías nos dice, oh, saludos, Isabela Martínez, Luigi Alameda, Víctor Ortiz, Avi Zabalajim, Paco Rivera, Yamile Jiménez desde Bogotá, Colombia, saludos hasta Colombia. Sí. Rosy Rivera, Berito Geloreto, Abril Velázquez, Daniel Esteban, Luz Linares, Lalo Fer, aquí anda Claudia Bello, André Delgado, Rita Morales, y bueno, ahí seguimos saludando. Exacto, y que se sienta el me gusta, y tenemos un super chat de Alejandra Leite. Otro. Ajá. Sí, sí, ahí está. ¿Ya la viste? No. A ver. Ed lo dice. Mira, dice Alex, si te escribí, estoy como Méndez Eury, Eury dice, ah, ok, a ver, vuelve a mandar otro mensajito, y lo vuelvo a checar en la tarde.